Get ready with me Primero con lo que yo empiezo de mi día Pues es lavarme la cara y los dientes Me aplico crema hidratante, bloqueador Y protector solar de labios Nos preparamos Y bueno, lo primero que yo hago es Aplicarme Crema hidratante Lo que sigue es el bloqueador Este es el bloqueador que yo uso Es de 50 FPS y es oil control Tiene efecto mate y a mi me ayuda mucho Porque en esta parte y en esta parte También tienden a producir mucha grasita Entonces de verdad el acabado queda super padre Tiene una textura Como de crema Yo ya he probado varios bloqueadores Y este es el que más me ha encantado Y en cuestión de Un minuto o menos Ya está totalmente seca tu cara Lo uso principalmente porque Empezó un miedo paranoico Al cáncer de piel y la verdad es que Si hay que cuidarnos ahorita mucho la piel En ese sentido, aparte de que a mi se me empezó a manchar Mucho por el sol Precisamente Que bueno, he visto en mi Es que no deja como tal El efecto mate Porque si te deja con un pequeño glow Se ve como un glow de piel sana Echense protector solar en los labios Me lo van a agradecer De outfit vamos a ponernos Este pantalón Este top Por último Agregamos accesorios Y estamos listas para el día Nos vemos Adiós